Baby que más La bichota Karol G es reconocida por la revista Bea como la reggaetonera y cantante más exitosa del mundo en donde la revista Bea la pone en el puesto número uno de todas las cantantes en donde Karol G es portada de esta revista Bea y con este reconocimiento en donde dice la cantante urbana más rica y exitosa del mundo sin duda alguna la bichota Karol G se tiene super ganado este gran reconocimiento cuéntame en la parte de los comentarios tú qué opinas al respecto de la decisión de la revista Bea en donde estuvo reconociendo a Karol G como la mejor artista urbana del mundo y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario ¡Gracias!